Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene la misión de hierba helada y bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Planta de hierba helada para infligir daño y congelar zombies. Bueno. Bueno, ¿cuándo nos darán a nuestra hierba helada? Me encanta. Me encanta. Bueno, a ver Bueno, me encantó Vamos a volver a hacerlo Hierba helada Boomerang Un taladro Otra Bueno Hay casillas potenciadoras que debemos de usar Bueno Me gusta A ver cuántos golpes aguanta Ay, no lo vi Bueno, sin nutriente no aguanta nada Pero vaya que es Te diseño de Después de nutriente Creo que está bien Y puede aguantar muchos golpes Como 15 o 3 De 3 a 15 Tiraguisantes Boom A ver Un taladro Un taladro Un taladro Un taladro Leven Bien, lo logramos, dos más y terminamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Queremos más. ¡Vamos! 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 Espero que nos revelen su coste. ¡Sí, nos van a revelar su coste. ¡Y tenemos colipoderes! ¡Sí, colipoderes! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Por fin, reclamar. Sí, espero que les haya gustado, si eso sí, denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.